A Lobera será la sede del quinto encuentro Salvemos los Clásicos, que se celebrará el domingo de Ramos, día 14 de abril. Y se hace en el frontón, la calle se llama San Sebastián, número 20 más o menos, y también tenemos ubicados las cosas tanto en el frontón como en la piscina, en la calle Aladesa. El evento va dirigido a todos los amantes del motor a nivel nacional. Conseguir que este evento, a nivel no solo de Guadalajara, sino a nivel nacional, tenga un impacto importante. Los amantes del motor tienen una cita con este evento en el que se prevé que participen más de 300 coches y un incontable número de motos clásicas. Creo que intentamos superar la barrera de los 300, superar esa barrera, y que para nosotros creo que es fácil, porque el año pasado casi lo tuvimos, el tiempo creo que nos va a acompañar, que eso es importante. Sobre todo viene gente de Guadalajara, de Molina de Aragón, de Torrejón del Rey, de Guadalajara Capital, o sea, de puntos que hemos ido convenciendo coleccionistas, amantes a este deporte y amantes a las clásicas, que se han apuntado, lógicamente, altruistamente, o sea, sin cobrar nada, exponiendo motos que valen fortunas, porque valen fortunas. Desde las 9 de la mañana podremos ver todas estas maravillas que desfilarán por Alovera, con exhibiciones y gincanas de los años 70 y una comida solidaria. A las 14.30 sería la comida solidaria, los beneficios serían para la Fundación Iriana, pasito a pasito, y la Fundación Aladina. Habrá reconocimientos al vehículo más antiguo, al mejor restaurado, al que venga de más lejos, y al club con más inscritos. También a los coches especiales. La alcaldesa enamorada de esta clásica, por lo que se vuelca con esta iniciativa. Este año es la quinta, la quinta clásica, de Villa de Alovera, de Salvemos los Clásicos, y, bueno, pues sí demuestra que el Ayuntamiento de Alovera está muy implicado y apoyando todas las iniciativas, y todas las iniciativas que vengan con un deporte, en este caso, que es para los amantes del motor, bien de motos o bien de coches. Habrá exposición y demostraciones de coches y motos, pero no será lo único. Los más pequeños también tendrán actividades, entre ellas un concurso de dibujo dedicado a los clásicos. Villa ahora mismo es ciudad amiga de la infancia, tenemos esa mención de excelencia, y los niños y los jóvenes tienen su papel protagonista, y qué mejor que también en una muestra de coches clásicos, que también sean ellos los protagonistas y que dibujen, que ven, que les gusta, qué moto les ha gustado, o qué idea ellos tienen de su moto, ya no es lo que vean, sino su imaginación, su creatividad. La regidora nos invita a todos a esta clásica, y espera que todos los participantes, los visitantes y los sponsors disfruten de ella.